Se unen a esta edición de SportsCenter, tanto Paco Gabriel de Anda como Rafa Puente, señores, bienvenidos, gusto como siempre, antes de empezar a dar nuestros pronósticos de cara a las vueltas de este sábado y este domingo, ¿les parece si vamos con la serenata de Chivas? Un equipo que Paco, estuviste ahí hace unos años, sabes, bien, bien querido por todos, Rafa, pues tú obviamente competiste contra el Guadalajara, entiendes obviamente también perfectamente la magnitud de este equipo, vean el recibimiento, la famosa serenata, publica Chivas en sus redes sociales, de cara a la vuelta de este sábado por la noche en Toluca, los ambicionados del rebaño, ¿qué te parecen, mi Paco, estas imágenes? No me sorprende, Sergio, en verdad que es un equipo muy querido, un equipo que que tiene muchos aficionados, de gran arrastre, y bueno, el público que retribuye lo que significa Chivas. Claro. Para para ellos, ¿no? Evidentemente. Claro, claro. Rafa, a la hora de enfrentarlos, pues motiva, ¿no? Un equipo tan popular, obviamente, también. Y no es para menos, ¿eh? No, de acuerdo. Porque tuvieron un cierre de campaña fantástico. Sí, sí, sí. Y bueno. Y ligaron otra victoria. Y le ganaron. Claro. Y mantuvieron el cerro atrás. Sí, exacto. Importantísimo. Golazo, golazo del pocho. Así que, bueno, si les parece, aprovechando esto, arranquemos por esa llave, arranquemos por la de Toluca contra Chivas. Ganó el rebaño, uno por cero, la ida. Mi Paco, ¿tú quién crees que avance y por qué a semifinales? Creo que Chivas. Chivas. Sí. Chivas. A ver, a Toluca le a Toluca le va bien contra Chivas en la en la en la bombonera. Es un gol. Sí. Es poco realmente. Claro, claro. Y y Toluca es un equipo que ataca muy bien. Ajá. Pero yo a Chivas lo veo muy conectado. Ok. Lo veo enchufado, lo veo motivado. Sí. Es muy sólido en defensa. Sí. Muy soy los últimos seis partidos, creo que no ha recibido más que dos goles que fueron de Puebla cuando el equipo ya estaba. Sí. Ya el partido lo había. Sí. Lo había resuelto. Entonces. Es verdad. Muy sólido en defensa y y muy rápido, muy dinámico. Claro, eso va a ayudar, ¿No? A los espacios que el Toluca probablemente puede dejar atrás. Sí, pero pero a ver. Sí, sí, sí. Pronóstico reservado, pero pero sí creo que. De acuerdo. Que 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 Chivas puede pasar a la semifinal. Ok. El empate le basta, Rafa. Obviamente, para ti ¿Quién avanza y por qué? Sí, pero bueno, el empate, pero no puedes salir a buscar. Obviamente. Chivas. Claro, claro. O sea, Chivas sabe que está obligado Toluca a intentar ir al frente. Sí, sí, sí. Y el potencial más interesante que tiene es atacar. Uh-huh. Pero en Chivas es defender. Exacto. Sobre todo con regreso de Sepúlveda. Sí. Entonces pinta muy un duelo muy muy atractivo. Muy. Yo creo que de los que se jugaron en la ida. En la semana. Fue el partido más parejo. Sí. Fue el partido más parejo. A lo mejor no el más lucido. Los otros tuvieron algunos momentos ahí. Sí, sí, sí. Pachuca el primer tiempo, etcétera. Pero siento que el más parejo fue ese y lo jugó muy bien Chivas. Claro, claro. Y supo contrarrestar. Entonces, ahora entiendo que a lo mejor Pavia va a apostar por poner a Marcel Ruiz, por tratar de tener más creatividad. Claro. Y conexión con sus atacantes, sobre todo en la generación de medio campo al frente. Sí. Pero, pero insisto, Chivas, y comparto el punto de vista de Paco, ¿Qué? Anímicamente, me parece que el momento de Chivas es para destacar. Sí, para considerar. Ok. Entonces, los dos van con el Guadalajara para avanzar. Perfecto. Las Chivas para meterse a semifinales. América o Pachuca, mi Paco. Uno por uno en la ida, otro juegazo. Sí, Pachuca. Otro agarrón. Pachuca perdonó. Sí, Pachuca perdonó. Sobre todo cuando cayó el primero tuvieron dos o tres oportunidades. El primer tiempo, sí, hay una de Micolta muy clara. Y más. Y más. Sí, Micolta. Un tiro al poste. El poste, claro. Perdona. Sí. Y el América te hace el gol en el último minuto, pero además lo sabes. Sí, sí, sí. Sabes qué va a suceder, Pachuca llega, perdona, es un gran centro de Edil Rossum, un gran remate. Henry. De Henry Martín. Y y bueno, ahí entra la la polémica de si el arquero el arquero tenía que salir, remate entre lateral y el central. No, es para mí es un acierto ofensivo. Ok. Y y después América nivela las acciones y en el segundo tiempo América tuvo aproximaciones, igual que Pachuca. Hoy creo que. Paco. Creo que. Yo sé que quieres que avance el Pachuca, pero te voy a ir poniendo la América porque no estás. No, no, no. Me voy a quedar con Paco. Me estabas poniendo muchos peros. El aferro Paco. No, está bien. El aferrado me dicen. No, no, no. A ver. Regresa Idrisi. Eso. Sí. Yo creo que a Cáceres se le va a extrañar. Ok. América extraña a Cáceres. Claro, claro. En la en la defensa. Ahora. En el Azteca. Claro. América más fresco. Sí. América más descansado. Sí. Tiene muchas posibilidades, pero pero pachuca se le da el Azteca. Sí, me voy a quedar con Pachuca. Eso sí. Vas con el corazón que con la cabeza, pero está bien. Y Rafa, ¿qué piensas? ¿Quién y por qué? No, lo veo un un partido muy difícil. Claro. Obligadísimo América a mejorar su funcionamiento. Sí. Sí. Colectivo, individual también. Sí. Valdez. Ha estado lejos de lo que ofreció en todo el torneo. Sí. Y si lo ofreció en todo el torneo, señal que tiene la capacidad para hacerlo. De acuerdo. El problema de América con Pachuca, en mi opinión, respetando todo lo que es la intensidad de Pachuca, de este equipo excelentemente trabajado, dirigido por Almada, es lo mental. Sí. O sea, yo creo que América. Sí. 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 El rol de tener en frente al Pachuca le ha costado trabajo. Le ha tenido tomada. ¿Y le va a seguir costando? Sí. No. Bueno, en este partido yo pienso que América. Avance. Tiene la mejor oportunidad que nunca porque el resultado que se trajo fue mejor para América que para Pachuca. Claro, claro. De acuerdo a lo sucedido. Yo coincidía con ustedes, pero para mí eran tres o cuatro en el primer tiempo. Fácil. Sí. Sí, sí. De acuerdo. Y luego sí en pareja América, pero nunca impone condiciones. No, no. Ahora está como local y está obligadísimo ese campeón defensor. Con el empate avanza América. Yo siento que América. Dale. Es el que va acá. Entiendo, entiendo el punto. Ahora, nos vamos a detener cada uno en uno de estos juegos. Solo díganme, Paco, ¿quién crees que avanza? Cruz Azul o Pumas. Cruz Azul. Cruz Azul. Rafa, ¿quién crees que avanza ahí? Sin duda. Cruz Azul. Cruz Azul ya está sin duda. Entonces, vamos a detenernos con el clásico Regio. Mi Paco, ¿quién crees que avanza ahí? Me sorprendió gratamente Monterrey. De acuerdo. Mucha presión entre todo lo que se había vivido y salió con mucha personalidad. Salió, superó, me parece, ampliamente a Tigres. El resultado es corto. Sí, también. Aunque hay una jugada de Herrera que pudo haber empatado. Sí. Partió una jugada clara. Sí. Pero de todos modos Monterrey domina. Ok. El partido. Y Tigres tendría que ir al gigante de acero que no se le complica. No, no. Pero. Ganar por dos. Ganar por dos. Ganar por dos. Entonces, yo me quedo con Monterrey. Sí, sí, qué resultadazo, ¿no? Rafa, sorpresivo. Sorpresivo porque Tigres cerró muy bien. No, y aparte es jugada local. Exacto, obviamente. Y es más, más fuerte del local que de Vistán. Sí, pero sin Nahuel y sin Guido, ¿no? Aunque este vuelo es muy parejo. Lo de Guido Pizarro para mí le hizo una falta. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Porque lo de Nahuel, bueno, viene trabajando bien Felipe Rodríguez. Claro. Este, pero lo de Guido fue, se notó una inseguridad en el trabajo defensivo. Sí, sí. Bien Monterrey, hizo algún Seltano. Claro. Apareció jugando abierto por derecha canales y sin embargo, interiorizó. Piso el área. En la jugada, bueno, se hizo el gol. Gol. Y provocó el segundo. Y luego poste en el segundo. Con pelota al poste. Claro. Veo a Monterrey. Yo me había decantado por Tigres. Yo también, yo también. Sin embargo, ahora me parece que Monterrey. Sí. Es el que va acá. Ok, bueno, entonces, a ver, según Rafa, América, que es uno, iría contra Chivas, que es quinto, y Cruz Azul, que es segundo, iría contra Monterrey, que es tercero. Buenas semifinales. Según Paco, ahora el mejor sembrado sería Cruz Azul. Se te parte ahí el corazón, mi Paco, Cruz Azul contra Pachuca. Pero queda, queda en el estado de Hidalgo. Pero uno de los dos. Claro, queda en el estado de Hidalgo. Sí, sí, sí. Ok, y qué buenas semifinales también, Cruz Azul, Pachuca, y Chivas contra Monterrey. Suenan más mediáticas las tuyas, mi Rafa, ¿eh? Pero está, está buena la plática. Bueno, a ver, al final, estos son los pronósticos después de las idas, pero estamos acostumbrados a que el fútbol mexicano es impredecible. Una vez que rueda la pelotita. ¿De acuerdo? De acuerdo, impredecible. A parte de cada partido es diferente. Sí. No, 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 no. Ahora, si vemos lo que hicieron los equipos, de acuerdo a los mejores momentos en el torneo de todos. Sí, sí. Yo creo que quitando Monterrey, se quedaron cortos, bueno, y el primer tiempo de Pachuca fue fantástico. Sí, cierto. Sí, cierto. De ahí en fuera, yo creo que estuvieron, no lejos, pero sí estuvieron a un escalón y medio del nivel. Pumas, yo también, Pumas me parece que quedó a deber, yo esperaba mucho más de Pumas. Claro, por haberle ganado a la América hace apenas un par de semanas, ahí y tal, y 2-0 y superado. Y la sacó barata. Sí, de acuerdo, le salió barata.